Eres bienvenido aquí, la casa es tuya, puedes entrar, me vacío de mí, me vacío de mí. Sopla tu viento aquí, toma tu trono, ven a reinar, te queremos oír, te queremos oír. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Aparezca, que tu nombre crezca, llene este lugar, llene este lugar. Aparezca, que tu nombre crezca, ven a incendiar. Aparezca, que tu nombre crezca, llene este lugar, llene este lugar. Aparezca, que tu nombre crezca, ven a incendiar. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Aparezca, que tu nombre crezca, llene este lugar, llene este lugar. Aparezca, que tu nombre crezca, llene este lugar, llene este lugar, llene este lugar. Jesús. 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 Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. 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 Gracias por ver el video